Bienvenidos a Sin Comerciales. Esto es Room To Be Recorded. Pepe Torre al micrófono. Tiro al blanco, sin duda alguna, cuando participamos en el mundo digital, nos exponemos a que las personas nos vean y puedan disfrutar o no de nuestro contenido. Por ello, debes de estar preparado para recibir todo tipo de comentarios y más de aquellos a los que les estás causando inconformidad. O sea, que eres su piedrita en el zapato, por así decirlo, ¿no? Y entonces intentan subir a tocarte las narices. Por eso yo te digo, ve despacio, no te alteres, no pierdas el control y no te enganches. Recuerda que el hater en realidad te admira y por eso está ahí alimentándose de tu contenido. Está comiendo de tu mano. Así que no te preocupes. Sigue disfrutando, sigue proponiendo, sigue creando contenidos y deja que la gente te escuche. Gracias por escucharme. Esto fue Room To Be Recorded aquí en Sin Comercial. Hasta la próxima.